Oye, sentate, sentate, uy uy uy, mira mira, como se mueve la pantaleta, que se onda, toma, anda, como te pica morena, como te pica, toma leona, toma, 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 chucherea, uy uy uy, mira mira, anda, morenita, morenita, cuidado que se ve la panga, toma, 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 anda, suave, si no será tu apuesta se ve la panga, toma, 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 suave, oye, de buen ruedo, no, toma. Oye, que se va, que se va, que se peca, también, no, anda, como se le escucha, oye, mira mira, toma, 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 suave.